...de nuestros siguientes, que son tortellos de azúcar, de hielo, de maní, calabaza, con un toque de aceite de trufa. Está hecho con la pasta fresca, cuando es la temporada de los boletos frescos, de la trufa negra, lo que voy a hacer es que le presento una madrugada, que es la base del plato, que tenemos que sellar salsa de garbanzo, que es una pasta tejida a la campesina italiana, hecha la pasta con la harina integral, cocinada y salteada con un poco más de cocinado, con más de chiles y los platos de restaurante, pero Dios te da la carne, y muchísimas gracias.